Hola, buenas tardes Buenas noches, ¿cómo andan? Nosotros celebrando los 300 desde el puente, un programa especial y si bien ya va a haber tiempo para mostrar imágenes de lo mejor que pasó, todavía estamos en enero y como siempre hacemos en este mes, recordamos los programas más vistos en mi canal de YouTube, Patricio Daniel Elías, durante el año que pasó. En este caso, varios de los programas más vistos del año tuvieron que ver con la tercera edición de la Peña Los Amigos de Pituco, una peña donde se cantó, donde se bailó y donde se disfrutaron de muchísimas anécdotas. Comenzamos a compartir algunos de esos buenos momentos compendiados en este programa, el número 300 desde el puente. Auspicia este programa Transporte Diego, de Diego Bertone Por ordenanza 4484 barra 23, sancionada por el Departamento Deliberativo, se otorgan becas deportivas amateur. Están destinadas a personas hasta 25 años de edad que sean residentes del distrito, quienes deberán acreditar su participación en torneos o competencias deportivas. La adjudicación para las personas con discapacidad no tiene límite de edad. La ordenanza número 4482 barra 23 establece la adjudicación de becas universitarias o terciarias a personas que acrediten domicilio en el partido y cursen en establecimientos estatales, salvo que la carrera elegida no sea dictada por otro establecimiento educativo del Estado. Asimismo, se otorgarán a estudiantes que realicen cursos con una duración no menor a 10 meses. Asimismo, se otorgarán a estudiantes que realicen cursos con una duración no menor a 10 meses. Asimismo, se otorgarán a estudiantes que realicen cursos con una duración no menor a 10 meses. Como les adelanté, hoy vamos a empezar a revivir una tarde noche especial con amigos de Oriente, de Tres Arroyos y de la zona. En su mayoría músicos, otros bailarines y otros que se sumaron con buena onda a participar de lo que hemos llamado La Peña a los Amigos de Pituco 2023, coorganizada por Desde el Puente y Facundo Villar, quien, como siempre, en un ambiente muy bello, nos abrió la puerta de su hogar. Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío, que hay un lugar, da un momento de caminar. Siéntate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan, tenemos tiempo de conversar. Hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol, manos sencillas, manos de amor, tienden una mesa y le dan calor. El pan caliente sobre el mantel, el vino bueno y un gusto miel, abran mi casa mientras estén. En felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar, hacerte florezca mi pecho adentro, a ti te escapullo la mitad. Toma mi guitarra y dulzame, cántame con ella una canción que quiero guardar en mi memoria. El lindo recuerdo de tu voz, el lindo recuerdo de tu voz, el lindo recuerdo de tu voz. Ahí, cinco. ¡Gracias! Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Espero muy bien. Bueno, hoy comenzando otro desde el puente, de la mejor manera, con amigos, con música, en lo que es una nueva peña, Los Amigos de Pituco. Y bueno, para este Los Amigos de Pituco, como siempre, organizado por Facundo Villar, nuestro amigo, quien fue el ideólogo de esta peña, en conjunto con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos con más buenos momentos musicales vividos en la peña, Los Amigos de Pituco. Obviamente sabemos que no es una presentación musical preparada, no es algo formal, por lo cual, después de llegar a haber algunas imperfecciones, muchos de los músicos tocaron por primera vez juntos. Pero bueno, esto también pasó con nosotros, con las cámaras, ya que también tuvimos la suerte de contar con Ariel Goldfran, nuestro compañero en la edición, que atraído por los encantos de la peña, viajó a Oriente desde Tres Arroyos y aportó filmando con otra cámara, algo que también, por supuesto, suma, para poder mostrar de otra manera, con más detalles, cada presentación musical. Pero bueno, vamos a continuar disfrutando más música, más momentos únicos registrados en la casa de Facundo Villar, en lo que fuera la tercera edición de La Peña, Los Amigos de Pituco. 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 Los Amigos de Pituco. La Peña, 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 Los Amigos de Pituco. Por demor. Información Municipal. Becas Estudiantiles. El 22 de noviembre abre la inscripción para las becas estudiantiles. La Dirección de Cultura de la Comuna informó que desde el 22 de noviembre al 6 de enero del 2024 estará abierta la inscripción para la beca estudiantil 2024. Para inscribirse hay que completar los datos en el sitio oficial de la municipalidad, descargar una planilla, completarla y entregarla en el museo regional junto con la documentación que se solicita adjuntar. Quiero cantarte en mi pueblo, con todo el afecto de un hijo natal, pulsar en mi guitarra los vientos, y altivo tu nombre, echarlo volando. Quiero contarle a otra gente, en mi suelo amado, en tu cielo azul, quiero llevar tu paisaje prendido a mis coplas, o al faro de luz. Así en el sudeste, soy mi esponerense, del llano pampeano, padre del trigal, soy hijo de un pueblo que llaman oriente, solar de mi vida, pequeña ciudad. Soy hijo de un pueblo que llaman oriente, solar de mi vida, pequeña ciudad. A veces pensando, me siento dichoso, lugar más hermoso, yo digo que no hay, y hasta lo imagino, un gran paraíso, que Dios en la tierra trató de emular. Y hasta lo imagino, un gran paraíso, que Dios en la tierra trató de emular. El de aquella calle, mi loco trabero, porientes me anjero, y rumbo al Señor, que quede en mis huesos, bajo de tu suelo, besiado deseo desde tu cantor. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mosuano! ¡Bravo! 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 Multimol te ha dado la raza salvaje, porque su lenguaje te llaman queque, Bautismo te ha dado la raza salvaje Porque en su lenguaje te llaman que qué Mirando llanura mis ojos se pierden Divisando montes en la inmensidad Mi pueblo es campestre con mar imponente Que asombra al viajero que busca la paz Mi pueblo es campestre con mar imponente Que asombra al viajero que busca la paz Entre esa calle mi loco tromero Poniente me anhelo y ruego al Señor Que queden mis huesos bajo de tus sueños Preciado deseo que esté tu caminor Que queden mis huesos bajo de tus sueños Preciado deseo que esté tu caminor Que queden mis huesos bajo de tus sueños Que queden mis huesos bajo de tus sueños Buen apetito carnicería, pollería y cerdo Buen apetito productos elaborados, embutidos y mucho más para un buen comer Adherido al descuento del 35% Con pago por cuenta de NEI sábados y domingo Además de otras formas de pago Abastecido por Hacienda Local Horarios de lunes a lunes de 8 a 12 y de 17 a 22 Teléfono 2983-590835 Bingo 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 Seguimos cruzando el puente de hoy Seguimos compartiendo imágenes, sonidos y muy buenos momentos De la tercera edición de Los Amigos de Pituco La peña que realizamos junto a Facundo Villar en su casa durante cada verano Esta vez vamos a escuchar justamente a un amigo de Facundo Que en su momento junto a Christian Larsen tuvieron una banda de rock Cuando eran adolescentes, llamada La Vara Pero bueno, ahora a quien vamos a escuchar Ya lo hemos visto en el grupo Arober Que comparte junto a otro oriental, Mauricio Chávez Y también Sebastián, un joven de Reta Pero bueno, es el momento de escucharlo a Martín Sarsa Cantando y también haciéndonos reír Pero ojo, también hay otro tapado que contó un muy buen chiste Mirá cómo viene la canción enseguida ¡Ja, ja, ja! ¡Mirá la cámara! Él no quisiera alabarse, no quiere ser palangana Trae mujer que no florezca para el zorro cada mañana Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos lloran Y que por eso el chorrito, porque tiene la ropa Cuando cantan con la caja Se lloran en la chirrera Y bailan la cora Al aire al bacalá En las dos orejas Cuando me dechan los perros Aparecen todos juntos Esos rolos, yo ya nadie lo mismo Sería seguro Pobrecito Juan del Monte Ya la ha tapado la muerte Ella misma va diciendo Triste que mató a la suerte Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos lloran Y que por eso el chorrito, porque tiene la ropa Esa es una chacanera del Cuchi Leguizamón Ojalá que nunca me escuche Fueron el Cuchi y el Penteco a una farmacia a comprar una crema Fueron el Cuchi y el Penteco Fueron a una farmacia a comprar una crema Y le dice el Roberto ¿Es para el Cuchi? No, dice para el Penteco Te lo voy a robar Corazón de madera Tengo que mandarme a hacer Corazón de madera Tengo que mandarme a hacer Que no padezca ni sienta Ni sepa lo que es querer Dicen que las penas matan Yo digo que no es así Que si las penas mataran Ya me hubieran muerto a mí Un imposible me mata Por un imposible muero Un imposible me mata Por un imposible muero Imposible conseguir La imposible que quiero Dicen que las penas mataran Yo digo que no es así Que si las penas mataran Ya me hubieran muerto a mí Y 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 ya me hubieran muerto a mí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.